Liga Jodeína, puta, mila, un prósico de gay link Aquí se hace lo que lo diga, ma, nick Y ajo sin velar a los locos, las putas meten en el loco Te doy un pase de coco, a ver sacándose los mocos Aquí se hace lo que yo diga, dime los niggas, esto es otra liga Me chingo a tu puta y a sus amigas, fumando pa' esto no me da fatiga Aquí se hace lo que yo diga, dime los niggas, esto es otra liga Me chingo a tu puta y a sus amigas, fumando pa' esto no me da fatiga Me saco la caguitorra, me metí unos poques, huaputa Me saco la caguitorra, me metí unos poques, huaputa Me saco la caguitorra, me saco la caguitorra Sabes que soy un hijo de puta, tengo la cena y la rosy Más pegado que un esposito, me está sacado con bro y la dosis Me vas a parar con soul de house, tengo un peine de Mickey Mouse Y siempre está encojonado, yo hoy te tiro un pescado Que ahí te va secuestrado, con el alfa matando en el track Mi diamante bailando verdad El padre malo proteja y que el hijo lo bendiga